Y vamos usando las palmas, hermanos, con toda libertad Al dueño de nuestra vida le cantamos Y mulato en el calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado, sucios pecados Encima él llevó, vamos con gozo Ni un momento importante, ni un estando Muy decisivo Fue por él, fue por mi amor Mi amado padre, quería mi salvar y confiesalo Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de mi Señor Y esa sangre Es la sangre de mi Señor Y esa sangre que puede lavar Puede transformar corazones Es la sangre de mi buen pastor Es la sangre de mi buen pastor Y esa sangre de mi amor Y esa sangre de mi amor Y esa sangre de mi amor Es la sangre de mi murió Es la sangre de mi чувicio Es la sangre de mi buen pastor Es la sangre Y ese arrui Y esa sangre es la sangre Ebedrado en un dolor Sangre que me da la paz Música Música